pesadas certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a Supergiros puedes enviar y recibir giros en los puntos 90 récords y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 9, primera balota. El número 1, segunda balota. El número 7 en la tercera balota. Y el número 0 en la cuarta balota. 9, 1, 7, 0. 91, 70. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 91, 70. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Moñitos, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.